...el mexicano más representativo, aparte de folclor latinoamericano, del cóndor pasa. Pues nos despedimos con esto que le ha gustado siempre a toda la banda y a todos los niños y a todos los folcloristas y esto es la fiesta de San Benito. Saludos para todos, Dios los bendiga, nuestros mejores deseos, que la sigan pasando a todo dar. Esto va para toda la banda Maipú, para todos, todos completitos. Dice... ¿Dónde está mi negra bailando, con la challa de Tundiki cantando, con la challa de Tundiki bailando? ¿Dónde se ha metido mi negra, cargada de su agüita bailando, cargada de su agüita bailando, su agüita bailando? ¿Dónde está mi negra? ¿Dónde está mi negra? ¿Dónde está mi negra? ¿Dónde está mi negra? Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Un viejo caña con su caballo, 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 que está durmiendo en su caballo, que está durmiendo en su caballo. Ya nos vamos, ya nos vamos cantando, ya nos vamos, ya nos vamos bailando, con la salla de Tundiki cantando, con la salla de Tundiki bailando. Con la salla de Tundiki bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. ¡Ají! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Ají! Suendo! Gracias.